El gobierno dio plazo hasta el 29 de marzo para que las compañías interesadas en construir el muro en la frontera presenten sus propuestas. Anticipándose a la fecha, las ciudades de San Francisco, Berkeley y Oakland ya advirtieron a sus empresas que participen en la licitación serían castigadas, donde más les duele, en el bolsillo. Cristina Londoño tiene los detalles. O el muro del presidente Trump o nosotros. Fue la enfática advertencia que recibió hoy la gigante de la construcción T.Y. Lynn y decenas de compañías de la zona que estarían interesadas en el proyecto del mandatario. Levanten puentes y no muros, dijo la asambleísta frente a la empresa que construyó el nuevo Bay Bridge al anunciar una propuesta de ley para prohibir que las compañías que contribuyan a levantar el muro sigan haciendo contratos con la ciudad. Nosotros no queremos hacer negocio con compañías que van a construir una pared que simboliza discriminación, perjuicios. El gobierno dio hasta el próximo miércoles para que las compañías sometan propuestas de un muro imposible de escalar y resistente a intentos continuos de ser derribado. Buscamos la reacción de la compañía T.Y. Lynn, pero no respondió a nuestros mensajes. De unas 700 compañías que han expresado interés en participar en la construcción del muro, casi dos docenas están radicadas aquí en el área de la Bahía de San Francisco. Berkeley y Oakland adelantan propuestas similares y aquí aseguran que otras ciudades del Estado y del país se les podrían unir. Si todos nos juntamos, ese poder económico sí puede dañar compañías. Gloria Esteban se siente más orgullosa que nunca de vivir aquí. Es y seguirá siendo una ciudad de gente justa. En San Francisco, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...